Gritos que se escuchan a la madrugada y vienen desde el cuarto piso. Hoyas que se caen en el subsuelo donde está ubicada la cocina. Figuras que aparecen y desaparecen sin dejar rastros. Las historias de aparecidos en la Universidad Nacional de la Patagonia es un secreto a voces desde hace mucho tiempo. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo y cómo se originaron. Lo que sí se sabe es que cuando cae la noche, serenos, personal de limpieza, incluso los propios laboratoristas, prefieren no circular por el edificio ni quedarse solos. ¿Son simples leyendas urbanas o hay algo más que nuestros ojos no pueden captar? Había uno de los calderistas, estando en el turno de noche, decía que había ruidos que no se podían atribuir a nada conocido, a algo esperable, que eran ruidos extraños. No quería trabajar más de noche, había ruidos de cadena que estaban localizados fundamentalmente en el pasillo que comunicaba el primer subsuelo donde están las calderas con el depósito de biblioteca. Un día llegamos y estaba prácticamente llorando. Esa madrugada había escuchado muy marcado ruido y había visto una figura. Y la figura la había visto ubicada en ese lugar, sin definir si era hombre, mujer o qué era. Fue un momento realmente muy tenso porque estaba desesperado. Quien la avanzaba por el pasillo se desaparecía, no la alcanzaba. Y eso indudablemente era algo que lo tiene que haber aterrorizado porque ese día estaba realmente sacado. El espacio físico tiene que estar en penumbras oscuras. Entonces, cuando nuestra visión, nuestros sentidos empiezan a fallar, todo se vuelve un poco más impreciso. La segunda condición es que la experiencia tiene que ser lejos de la vista general. No en un lugar público, masivo, donde hay mucha gente, sino generalmente en una situación de singularidad de la persona. Siempre tiene que ser en un límite, un espacio límite. En el subsuelo, en el fondo, arriba del fondo, de oscuridad, en una situación de soledad. Lo lindo es que la realidad tiene también esas heterogeneidades, esos pliegues, esas rupturas que nos están a la duda. Año tras año se van diciendo, entonces, bueno, ya uno acepta que ese cúmulo de opiniones existe. O sea, que hay mucha gente que dice eso. No es algo que yo lo voy a inventar por primera vez, sino que está sedimentado. ¿Y eso lo hace verdadero? Lo hace verosímil. Es mucha gente la que lo dice y es gente a la que yo conozco, posiblemente, y no veo nada extraño en esas personas. No creo que lo estén mintiendo, que sean mentirosas. Entonces ya ahí se instala la duda. Era aproximadamente a las 11 de la noche de un día de febrero del 89 aproximadamente. Empezamos a subir las escaleras para encontrar la gente de limpieza, que es la gente de limpieza la que había visto ese caso de esa chica rubia que de repente desaparece. Y en ese momento la supervisora de limpieza dice, los chicos que andaban descalzos, que pasaron por el pasillo, y que nosotros les preguntamos a dónde iban y no nos contestaron, venían con ustedes. No, absolutamente. Ahí nos sorprendimos. No sé si hay algo sobrenatural, pero hay cosas que son bastante difíciles de explicar. Algunos sostienen que estas presencias podrían estar relacionadas con algunas muertes trágicas que ocurrieron en el edificio. Se dice que serían almas en pena que deambulan por el cuarto piso, por el subsuelo, incluso por el aula magna, donde velaron a tres estudiantes universitarios en 1989. El personal de limpieza que estaba antes sabía comentar que por ahí ellos corrían los baldes, los tachos de basura para barrer e ir ordenando, y cuando volvían a poner una bolsa el tacho estaba en el medio del salón. Pasan tiempos que está todo tranquilo, y por ahí hay tiempos que por ahí volvemos de vacaciones o eso, y están como más tactivos. Se nota que se caen las ollas. Las ollas son inmensas acá y se caen en un ruido importante, y vos venís a ver o las chicas echan la culpa a ellas. No, como daste mal y vienen y no, nada. La relación entre una aparición, por ejemplo, y un hecho fatídico, una muerte, algo por el estilo, haría de algún modo más verosímil la experiencia y marcaría una continuidad entre algo que ocurrió, una muerte, un homicidio, un homicidio, un incendio, y esto que aparece acá. Cuando falleció el profesor Cabeza, él tenía un laboratorio y acá era una persona muy buena, y bueno, acá, viste, todo eso queda. Queda o no quiera, hay fantasmas. ¿Son fantasmas? Sí, yo pienso que sí, porque hay gente que anda, viste, dando vueltas. Las chicas de limpieza trabajaban de noche, de la madrugada, viste, y ahora ya no trabajan más de eso, porque tienen miedo. Dicen que limpian un lado y aparecen todos los bancos, todos para el otro lado. Antes las chicas le ponían velas, en un cierto momento, viste, habían que poner velas porque ya se estaban moviendo mucho. Resulta llamativo que son muchas las personas que vieron, vivieron, o por lo menos escucharon algunas historias de apariciones en la universidad. Personas que entre sí no se conocen, pero que sus relatos confluyen en algunas cuestiones comunes, como lugares, momentos, horarios. Y vos, ¿te animarías a recorrer de noche los pasillos de la universidad? Gracias. 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 Gracias.